Bienvenidos al canal, donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. Las advertencias del límite de deuda de Yellen no fueron escuchadas, dejándola enfrentándose a las consecuencias. Pues amigos les comento que en los días posteriores a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, se sentía optimista por el hecho de que los demócratas se habían desempeñado mejor de lo esperado y habían mantenido el control del Senado. Pero mientras viajaba a la cumbre de líderes del grupo de los 20 en Indonesia ese mes, dijo que los republicanos que tomaban el control de la Cámara representaban una nueva amenaza para la economía estadounidense. Siempre me preocupo por el techo de la deuda, dijo Yellen en una entrevista en su vuelo de Nueva Delhi a Bali, Indonesia, en la que instó a los demócratas a utilizar el tiempo que les queda en el control de Washington para cancelar la deuda. Límite más allá de las elecciones de 2024. Cualquier forma que el Congreso pueda encontrar para hacerlo, estoy a favor. Pero, amigos, los demócratas no hicieron caso al Consejo de Yellen. En cambio, Estados Unidos ha pasado la mayor parte de este año acercándose poco a poco al borde del incumplimiento, ya que los republicanos se negaron a aumentar o suspender el límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares de la nación sin limitar el gasto y revertir partes de la agenda del presidente Biden. Ahora, el saldo de efectivo del gobierno federal ha caído por debajo de los 40 mil millones. Y el viernes, la señora Yellen les dijo a los legisladores que la fecha X, el punto en el que el Departamento del Tesoro se queda sin suficiente dinero para pagar todas sus facturas a tiempo, llegará el 5 de junio. La señora Yellen ha mantenido sus planes de contingencia al pie de la letra, pero señaló esta semana que había estado pensando en cómo prepararse para lo peor. Hablando en un evento del Consejo de CEO de WSJ, la secretaria del Tesoro expuso las decisiones difíciles que enfrentaría si el Tesoro se viera obligado a elegir qué proyectos de ley priorizar. Amigos, la mayoría de los observadores del mercado esperan que el Departamento del Tesoro opte por realizar pagos de intereses y capital a los tenedores de bonos antes de pagar otras cuentas, pero Yellen solo dijo que enfrentaría decisiones muy difíciles. Los funcionarios de la Casa Blanca se han negado a decir si se está realizando algún plan de contingencia. A principios de este año, los funcionarios de la administración de Biden dijeron que no estaban planeando cómo priorizar los pagos. A medida que Estados Unidos se acerca al incumplimiento, el Departamento del Tesoro se negó a decir si eso ha cambiado. Sin embargo, exfuncionarios del Tesoro y de la Reserva Federal dijeron que era casi seguro que se estaban diseñando planes de emergencia. Christopher Campbell, quien se desempeñó como subsecretario del Tesoro para instituciones financieras de 2017 a 2018, dijo que dado que la fecha X se acerca rápidamente, uno esperaría que habría conversaciones tranquilas entre el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca sobre cómo gestionaría un incumplimiento técnico y quizás la priorización de los pagos. Pues amigos, el Departamento del Tesoro ha desarrollado un libro de jugadas predeterminado a partir de los enfrentamientos de límites de deuda anteriores en 2011 y 2013. Y la señora Yellen se ha familiarizado bastante con ellos, durante los dos últimos enfrentamientos significativos, en 2011 y 2013, fue una alta funcionaria de la Reserva Federal contemplando cómo el Banco Central trataría de contener las consecuencias de un incumplimiento. La señora Yellen fue informada sobre los planes del Tesoro durante esos debates y participó en sus propias discusiones de contingencia sobre cómo estabilizar el sistema financiero en caso de que Estados Unidos no pudiera pagar todas sus cuentas a tiempo. De acuerdo con las transcripciones de la FED, el Departamento del Tesoro de hecho planeó priorizar los pagos de capital e intereses a los tenedores de bonos en caso de que se incumpliera la fecha X. Aunque los funcionarios del Departamento del Tesoro tenían inquietudes sobre la idea, les habían expresado a los funcionarios de la FED que, en última instancia, podría hacerse. Los funcionarios de la FED también discutieron los pasos que podrían tomar para estabilizar los mercados monetarios y evitar que las subastas fallidas del Tesoro provoquen un incumplimiento, incluso si el Departamento del Tesoro estaba pagando con éxito a los acreedores. La señora Yellen dijo tanto en 2011 como en 2013 que estaba de acuerdo con los planes para proteger el sistema financiero. Espero que acciones de este tipo resulten innecesarias después de que el Tesoro finalmente declare que tiene la intención de pagar el capital y los intereses a tiempo y finalmente hayamos emitido nuestro propio conjunto de declaraciones de política, dijo la señora Yellen en 2011. Pero sí, no obstante, la tensión aumenta, apoyaría las intervenciones para aliviar las presiones sobre los fondos del mercado monetario. La señora Yellen agregó que le preocupaba cuán vulnerable era la infraestructura del mercado en caso de incumplimiento y dijo que los funcionarios deberían pensar en formas de planificar un incumplimiento en el futuro. Dado que podríamos enfrentarnos a una situación similar en algún momento, creo que es importante que pensemos en las lecciones aprendidas para que nosotros y los mercados estemos mejor preparados si nos enfrentamos a una situación similar nuevamente, dijo la señora Yellen. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido, y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.